arrodíate por qué? porque tiene que arrodíate arrodíate tú como así? como? si que? tata 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 a ver tata tata tia tata 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 No, Rubi, ven, arrodíllate, le tengo un regalo a ti, Rubi, ven, ven, por no arrodillar, Rubi, no, ven, ven, que le tengo un regalo, ven, 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 ven ven, ven, ven 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 no le queda la rubia y le va a quedar y a mi no me queda hay que cortar el video la proxima